¿Qué tal JL? Interesante comentario el tuyo y no he podido resistirme a hacer la comprobación así que, bueno, he grabado un pequeño vídeo con la maquina de diagnóstico y así que os invito a quedaros y veamos si realmente con el motor frío continúa con gasolina o solo con GLP Venga, vamos a verlo Bueno, esto grabarlo es realmente difícil A ver, vamos a ver cuánto tiempo tarda en cambiar de gasolina a LPG Como podéis ver en el cuadro de instrumentos, aquí está señalado, a ver si lo podéis ver Ahí tenemos LPG, va a ser un poco difícil que lo veáis todo, pero bueno, tenemos seleccionado LPG El motor está frío, estáis viendo el testigo azul Aquí estáis viendo en el monitor donde la temperatura está en 29 grados ¿De acuerdo? Hemos seleccionado la bomba de combustible y el tipo de combustible Entonces, voy a arrancar y voy a intentar que lo veáis todo Aunque no sé cómo hacer para que podáis ver el cambio de LPG Ahí, si os fijáis, aunque se vea borroso, pues se debería de ver Pero es que es realmente difícil A ver, lo voy a intentar ¿De acuerdo? Vale, bueno, voy a arrancar y vais a ver lo poco que tarda en cambiar de gasolina a LPG ¿Veis? Ha cambiado a LPG Y como podéis ver, bueno, pues ya la bomba de combustible pues ha cortado Es decir, cuando cambia la bomba de combustible de gasolina pues deja de funcionar ¿De acuerdo? También habéis podido observar cómo el tipo de fuel cambia de gasolina a GLP Vamos a hacerlo otra vez A ver si lo podéis ver Fijaos en el testigo Cómo se va a iluminar el LPG cuando arranca ¿De acuerdo? Sigue encendida la luz azul de que está el motor frío Y está seleccionado LPG ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver a arrancar Y vais a ver de nuevo Fijaos en la máquina Y en el testigo al fondo que veréis cómo cambia ¿Veis? Ahí se ha encendido el LPG Y automáticamente pues ha cortado la bomba Y ha cambiado al modo LPG Bueno, pues ya vemos que No funciona con gasolina Cuando está frío Cuando cambia LPG pues directamente Solo inyecta LPG ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por ver el vídeo No olvidéis darle un like Y suscribiros al canal Chao, chao